Música Muy buenas a todos chavales, soy Kiron Yo hoy os traigo lo que para mi es y va a ser Totalmente el mejor truco de dinero Infinito que haya hasta ahora, nos van a dar La tremenda cantidad de 735 Mil cada muy poco tiempo porque el truco Es muy rápido y muy muy fácil, solo Necesitaremos a un amigo que nos ayude, tenemos Que estar en nuestro garaje y tenemos que tener Por lo menos un LG RH8 Que se compra en la tienda y es totalmente gratis Cuesta 0$ y tenemos que tener Un coche tuneado al máximo, en mi caso es el Ader, ya que yo pienso que va a ser el mejor Y va a ser el que utilicemos Entonces bueno, lo dicho, tenemos que tener un LG RH8, del color que queráis Lo podéis comprar gratis en internet Un Ader tuneado al máximo Las opciones del vehículo, el acceso a vehículo tiene que estar Puesto en pasajeros, esto es muy muy Importante, una vez que esté puesto en pasajeros Invitamos a nuestro amigo a nuestro Garaje, como veis ahí está viniendo Lance ya Que grabé con el truco y simplemente Nosotros tendremos que hacer lo siguiente Nosotros nos montaremos en el coche Y él se montará con nosotros, vale Ahora os pondré la cámara del otro jugador Para que sepáis lo que tiene que hacer el otro Y luego continuamos Esta es la cámara del otro jugador Lo que tendría que hacer en mi caso, Lance Entonces lo que tendría que hacer Sería montarse con nosotros en nuestro vehículo Le daría la flecha para abajo mantenida Para cambiarse a un jugador del campaña Una vez que esté en un jugador del campaña Le saldrá esta alerta que veréis en pantalla Ahora mismo Desea salir de esto, bueno no tiene ni que calcar Círculo ni que calcar X Se queda en esa pantalla durante todo el truco El jugador que está montado en pasajeros Se queda en esa pantalla todo el tiempo Ni va a cancelar ni va a aceptar Hasta que nosotros no vendamos el vehículo Nosotros tendremos que hacer lo mismo Y cancelarlo, vale Darle también al botón Elegir un personaje y cancelar Nuestro compañero no podrá cancelar Esa alerta, vale No podrá salirse de esa pantalla negra Con el mensaje en amarillo En todo el truco Entonces simplemente nosotros tendremos que salir del garaje Y esto también es muy muy importante Vale, no como otras personas Que bueno, hicieron el truco un poco rápido Y no se fijaron bien en cómo había que hacerlo Hay que dar un poco de vueltas por fuera, vale Porque si no, cuando volváis a entrar Se os va a buguear Entonces hay que salir del garaje Y dar unas 3 o 4 vueltas, vale No hace falta que sea rápido Porque repito Si lo hacéis rápido Puede que no funcione el truco Entonces damos un par de vueltas Yo por ejemplo doy 3 vueltas 2 para un lado y una para el otro, vale Y volvemos a entrar al garaje Entonces el truco saldrá bien, vale Entonces bueno, aquí veis Si es que estamos entrando otra vez al garaje Y bueno, una vez que estemos dentro Bajamos del coche Y nos dirigimos al circulito De cambiar los coches de orden, vale Al de ordenar los coches en el garaje Nos dirigimos a este circulo aquí Y cambiamos el adder por el LG RH8 El que compramos previamente en internet Que costó 0 dólares Como veis yo los cambio Elijo el adder y lo cambio por el LG Y se me duplican automáticamente dos adders Como veis ahí en pantalla al fondo Están dos adders duplicados, vale Entonces nos salimos y nos montamos en el coche del principio No en el duplicado En el que supuestamente sigue el lance dentro En mi caso Y no ha cambiado la pantalla Sigue en lo de elegir el personaje Con la alerta ahí en medio de la pantalla Con negro y amarillo Entonces simplemente nos montamos en el coche Aceleramos y salimos del garaje Ahora ya solo nos quedará un simple paso Solo nos quedará vender el coche Y disfrutar de todo el dinero Ahora como veréis estamos yendo a los Santos Customs Y bueno, ahora simplemente quedará Vender el coche Nos darán 735.000 de dinero, vale Como veis llevo apenas comentados 3 minutos Ya os digo que es un truco súper rápido Súper fácil Y el truco con el que más dinero nos darán Yo creo que se merece un pedazo de like Y bueno, a darles también las gracias al lance Que grabé con el truco El truco, perdón Y bueno, nada más que comentar Ya veréis luego en el vídeo Que cuando venda el coche Volverá a mi garaje Para que veáis que tengo el Ader Que no vendí el Ader original, vale Que es el duplicado, lógicamente Así que bueno, como digo siempre Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis like, comentar Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Esta es la historia de un chaval Que nunca se metió en lío Sus amigos abusaban y no le encontraban sentido No hay nada peor que un niño consentido Por reyes pido un arma y sientes ese escalofrío No me gustaría estar en esa situación inquieta En la que todo te molesta y sientes ese vacío Por su cumple nunca hay fiesta Ni regalo en una fiesta Mata a toda su mascota y piezas son cosas de crío Ya con 14 años prueba su primer cigarro A los 15 se fue dando a respetar su barrio Sus padres se preocupaban, no pisaba su casa A todo el mundo amenaza, su vida ha sufrido un cambio Todo el día se pelea, se dedica a vender drogas Su salud se tambalea, esa mierda si le mola Viviendo en la calle, se destruyó su imperio Se mete en asunto serio y le sacan una pistola No creo que tenga solución No sé qué hacer contra esta depresión La situación no cambia en mi vida Hay dolor solo sin suicida Que no cuida este corazón No creo que tenga solución No sé qué hacer contra esta depresión La situación no cambia en mi vida